Esta semana en Para Mariñeiros 2 Paco, ¿a dónde va el tante suerte carjado de comida, Vivi? Pues van a empaparse de cultura Van a hacer rutas de sendeirismo ¡Altaí, malandrín! La bolsa, la vida, la tripa rompida ¡Qué guay! Toma, Oscar, no me meted Muy bien, rapaz, muy bien Éramos pocos, he parido a vos Para Mariñeiros nos Este domingo en V Televisión Para Mariñeiros nos